Hola, bienvenidos a este nuevo curso sobre Reason 5. En esta primera clase nos vamos a centrar en la configuración correcta de Reason 5 en tu entorno de trabajo. Entonces, contando con que ya se ha instalado el programa adecuadamente, solo tendráis que darle a hacer doble clic sobre el icono de Reason y se abrirá esta pantalla inicial. La pantalla inicial de Reason 5 cuenta con dos zonas. La primera zona sería esta parte negra que es la zona de rack, que es donde van a ir todos los instrumentos y efecto que carguemos en el proyecto que vayamos a hacer. Y la zona de edición o de secuenciador, que es la parte de abajo, que es donde dibujaremos la canción para que la zona de rack, los instrumentos, la puedan reproducir. Entonces, lo primero que vamos a hacer es configurar Reason 5. Ok, vamos a la pestaña de edición del menú, a preferencias y se nos abre la ventana de preferencias de Reason 5. Lo que primero nos aparece en páginas es una pestaña donde nos podremos mover por los diferentes parámetros que son configurables de Reason 5. Vamos a comenzar por general, que es lo primero que vamos a cambiar. Entonces, dentro de general, lo primero que encontramos es editing. Esto es la forma en que nuestro ratón influye sobre la edición de los diferentes parámetros de los rack y de la zona de secuenciador. Como veis, la primera opción que encontramos es Mouth No Range. Esto significa que es... Esto es lo que afecta, es la sensibilidad del ratón sobre los potenciómetros o los deslizadores FADER. Entonces, vamos a probarlo. Ya Reason viene predeterminadamente esta opción como normal. Si nosotros cargamos aquí, por ejemplo, un mixer de 6 canales, el más pequeño de Reason, vemos que, por ejemplo, cogemos el master y si lo movemos, va variando de 2 en 2. Es decir, de a 2 decibelios, para arriba y para abajo, es lo que nos permite cambiar esta opción. Entonces, si nos vamos a edir, preferencias, y ponemos esta opción como Very Precise, es decir, muy precisa, ahora veremos que el mouse nos va a permitir cambiar esto, pero de a una unidad. Es decir, 93, 92, 91, 90, 89. Vamos a poder tener un mayor control sobre los potenciómetros, deslizadores y todos los botones que tengamos en los instrumentos. Ok, entonces, la segunda opción que nos encontramos dentro de Editing es Automation Cleanup Level. Esta opción es la sensibilidad o la precisión del ratón sobre los puntos de automatización. El tema de automatización lo veremos más adelante porque es una opción avanzada y la veremos en una clase especialmente para automatizar. Ahora os voy a enseñar una pequeña reseña simplemente para ver lo que cambia este parámetro que estamos estudiando. Entonces, una automatización, por ejemplo, cogemos este potenciómetro de volumen, vamos a crear una automatización sobre él. Vemos que se nos ha puesto en un recuadro verde, es decir, esto nos indica que este potenciómetro está sufriendo o es parte de una automatización. Y como veis, la automatización, se nos ha añadido una pista de automatización en la zona de secuenciador, en la zona de edición. Entonces vamos a crear una pequeña automatización para este potenciómetro de volumen. Ok, cogemos el cursor, abrimos aquí, cogemos el lápiz y dibujamos una automatización. Ok, entonces hemos creado una automatización de volumen sobre el potenciómetro de level del canal 6. Vale, cogemos el cursor y con la tecla espaciadora de nuestro teclado la apretamos y es el play. Vale, entonces vemos que aquí al avanzar va a ir subiendo automáticamente el potenciómetro y va a ir bajando a medida que lo tengamos señalado aquí la automatización de volumen. Veis que tiene un pico de subida y luego vuelve a bajar. Pues es lo que pasa cuando reproducimos la automatización. El volumen sube, llega al pico y comienza a bajar. Ok, entonces lo que va a afectar el tener este parámetro en un valor alto es que las automatizaciones que vamos a generar, por ejemplo aquí tenemos los volúmenes, también al igual que la automatización que permitía controlar con mayor precisión en los volúmenes de los potenciómetros, pues aquí va a pasar lo mismo. El poner un valor máximo a esta opción nos va a permitir hacer una automatización más precisa. Bueno, muy bien, en la zona de Editing nos queda por explicar Trigger Notes Will Edding. Esta opción significa que cuando nosotros estemos creando notas para un instrumento, la zona de edición de Reason, pues al dibujar una nota, pues esa nota al moverla por las diferentes octavas del instrumento, pues escucharemos su sonido. Al estar desactivado, pues esa parte no se escucharía. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a crear Subtractor, uno de los sintetizadores de Reason. Pues muy bien, como vemos, se nos ha cargado Subtractor también en la zona de edición. Entonces, si hacemos doble clic aquí, vemos que es el instrumento Subtractor el que tenemos en el rack. Está activado Edit Mode, si no estuviera activado Edit Mode, solo veríamos las pistas del instrumento. Activando Edit Mode, pues vemos el teclado controlador de ese instrumento. Si pulsamos las teclas, vemos que tenemos un sonido. Ok, vamos a crear una nota para ver lo que estamos explicando. Ahí, cogemos la nota y si la movemos por el piano, vemos que suena y podemos ubicarla en el sonido preciso que querramos. Si esta opción estuviera desactivada, pues al mover la nota, no escucharíamos nada. Y tendríamos que apretar por aquí para buscar la nota correcta donde querramos que se posicione y traerla hasta ahí a ojo. Por lo cual, considero que esta opción es muy importante porque nos permite dibujar en el editor y utilizar nuestro oído para colocar la nota donde previamente querríamos que sonara.